¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal Cocina con Belinda. Hoy preparamos estos deliciosos helados caseros tipo Magnu con chocolate blanco. Muy fácil de preparar y lleva muy poquitos ingredientes. ¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar unos deliciosos helados caseros tipo Magnu con chocolate blanco. Vamos con los siguientes ingredientes que necesitaremos para estos deliciosos helados. Necesitaremos 400 ml de leche crema o nata para montar, 200 gramos de leche condensada y 2 cucharitas de esencia de vainilla. Cogemos un bol y empezamos a preparar la crema. Echamos los 400 ml de leche crema o nata para montar y también echamos las 2 cucharitas de esencia de vainilla. Y vamos a batir hasta obtener una consistencia cremosa. Ya tenemos esa consistencia cremosita y lo vamos a dejar en esta consistencia. Ahora vamos a echar la leche condensada. La leche condensada tiene que estar previamente fría. Y vamos a batir unos segundos más con la leche condensada. Ya tenemos la crema batida y tiene que quedar esta consistencia. Una consistencia cremosa. Así nuestros helados nos saldrán suaves y cremosos. Ahora lo vamos a echar a una jarra con pico para poder echar a nuestros moldecitos de helado. Para hacer los helados yo voy a utilizar estos moldecitos de silicona. Si no cuentas con este tipo de moldes puedes hacer en unos vasitos desechables. O echar a un bol y servirte como los helados de tarrina. Y también necesitaremos unos palitos. Ahora vamos a echar la crema a nuestros moldecitos de helado. Y si falta un poquito lo rellenamos con una cuchara. Y introducimos los palitos de helado. Y por último lo tapamos con un filz transparente. Y lo llevaremos a la congeladora durante 8 horas o hasta el día siguiente. Para cubrir o bañar los helados necesitaremos 400 gramos de chocolate blanco. Yo estoy usando chocolate en barra. Y 90 gramos de aceite de coco. Si no tienes aceite de coco lo puedes reemplazar por aceite vegetal. Ahora lo vamos a llevar a derretir el chocolate. Lo puedes derretir a baño maría o en microondas. También los he troceado en trozos pequeños el chocolate. Y así se derretirá más rápido. Yo en mi caso lo voy a llevar a derretir en microondas. Y lo voy a derretir en tandas de 30 segundos. Hasta que se derrita por completo. Echamos el aceite de coco al chocolate y lo voy a llevar a derretir en microondas en tandas de 30 segundos. Ya tengo el chocolate derretido. Y tiene que quedar así de líquido. Y esto gracias al aceite de coco. Nos queda súper líquido y fluido. Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que pueda enfriar. Y así bañar nuestros helados. Si usamos caliente se nos pueden derretir los helados. Y no queremos eso. Y también vamos a necesitar un vaso alto para echar el chocolate y bañar nuestros helados. Ahora vamos a empezar a bañar los helados. Ya tengo el chocolate en el vaso alto. Y vamos a empezar a bañar los helados. Introducimos el helado al chocolate y lo sacamos. Y vamos a mover un poquito para que caiga el exceso del chocolate. Y lo vamos a llevar a una bandeja donde tenemos con un papel vegetal. Y vamos a seguir bañando los helados. Y lo vamos a llevar a la congeladora hasta la hora de disfrutar. También vamos a hacer unos deliciosos helados con almendras crocantes. Introducimos el helado al chocolate. Y rápidamente los bañamos con almendras crocantes. Este procedimiento lo hay que hacer rápido porque el chocolate se enfría rápido. Después de unos segundos que lo hemos dejado con la almendra los helados, volvemos a bañar otra vez con el chocolate blanco. Introducimos el helado, el chocolate blanco y lo sacamos. Y lo llevamos a la bandeja donde tenemos con un papel vegetal. Hacemos el mismo procedimiento. Y listo, ya tuviéramos también nuestros helados con almendras crocantes. Y lo vamos a llevar a la congeladora hasta la hora de disfrutar. Si te gustó la receta, suscríbete y dale like. Si aún no estás suscrito, suscríbete para más recetas. Y activa la campanita y así cada vez que suba una receta te avise. Y todas las recetitas te dejo aquí abajito en la descripción. Que tengas un buen día y hasta otra.